Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones. La tarde de hoy estaré reaccionando a Residente y Nash, rap bruto. Así que sin más nada que decir, empecemos con esto. Mi escuela tiene alma y tablas, va con sudaderas viejas, con las nikes sucias y la barba larga. No necesita efectos para adornar lo que habla, rapea lo que vea, os tirotea en dos palabras. Yo empecé rapeando simple, con un sample y temple, el hobby de un adolescente dura para siempre. Un pro desde los 15 y no se rinde, entiende. Literal, es de esas personas, tal como lo dijo, desde los 15. Y es algo que empieza de joven, que empezó con un pasatiempo y lo sigue haciendo. Nunca había escuchado a Nash, empecemos por ahí, estoy muy impactada. Hablo de mi equipo, esos tipos que quitan el hipo, mitos que lanzan cada escrito al infinito. Otros actuando crazy, yo cerrando el pico. Más cerca de Casey que de Jaycee, no sé si me explico. Tengo a mi clan siguiendo un plan para ganarse el pan. Tengo a mis fans buscando paz, en mí la encontrarán. Tanto charlatán sin más afán que el famoseo. Troceo al holgazán como un croissant, cuando lo veo es fa. O sea, primero, la letra es demasiado potente y lo audiovisual pega exactamente... Qué video tan pro y qué canción y qué todo, estoy muy impactada. Su música infantil inútil, la mía es táctil, no habrá bandera blanca en este mástil. Sé que el rapper de actitud nazi y hostil es frágil. Mezclo mi mente con TNT, sale algo así tan ágil. Como delfines, sus fines no me definen, no dimes. Si no lo vives, no pines, no subestimes este nombre. Natsrima sublime, es algo enorme, dime. A cuánto torpe fulminé junto a su melodíne. Dejo que rimen, creo que se hinchan y se pinchan. Son muchas dianas para mi flecha. Piensan en su hucha y no en la lucha. Van sin antorcha, sin mecha. Les echan pronto porque pronto se han pasado de fecha. Oh, wow. Soy hombre de palabra, no me hables de números. Sus canciones secas, mis fraseos húmedos. Sin fero, sin peros, sin tregua, sin pelos, la lengua que os lame. Mi mierda es tan seria como un derrame. Veres electrocuto y disfruto, no hay sustitutos. Y escupo ocho minutos de absoluto, rap bruto. No me inguto, si no sueno en radios, yo sueno en barrios. Mis hombres le echan huevos, mis hembras le echan ovarios. Pero, oh, qué frase tan potente. Y estoy demasiado impactada con el video. O sea, babeo con el video. Y bueno, la letra. La letra, o sea, no hay nada que decir cuando él ya lo dijo todo. Estaba pensando en, imagínense, él con Khan. No sé, aquí. Sería una dupla, bien. Pero hay termitas que imitan, me irrita, buscan, visita, siguita, gritan y gritan, se excitan. Luego sin más se marchitan. Mi música es dinamita, los decapita, les quita su ego. Luego es normal que dimitan. Llego, les hiero, soy puro veneno. Cuando me acelero, me cuelo en su juego. Los hundo, soy como el hielo. Congelo su celo, su fe en el dinero. Los tumbo, los encadeno, les lanzo mi trueno sin freno. Sueno y retumbo, así de rotundo. Quiero solo verdaderos guerreros salvando a mi mundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué yo no lo había escuchado antes? Puta, tírame a mí. No te ves con Nach, irresidente. Mucha selva, poco tigre. Mucha pólvora, poco calibe. Hijo de puta, tírame a mí. No te ves con Nach, irresidente. Yo, yo, yo no tengo escuela. Sin que soplara el viento, aprendí a navegar barcos de vela. Mi rima encima de una cumbia, como quiera impacta. No sigo ninguna escuela porque soy autodidacta. Nunca seguí las reglas con pistas de rap genéricas. Con un cajón peruano escribí Latinoamérica. Mi rap no sigue órdenes de ningún sargento, hijo de puta. Yo creé mi propio movimiento que narra y sin garra. No puedo, o sea, esta gente es demasiado, demasiado. Honestamente, tú es sin palabras. Oigan, ¿qué puedo decir ante esta gente que lo dice todo? Te desgarra, no crecí escuchando a Tupac. Crecí con Violeta Parra. Y cuando deletreo los educo sin pizarra. Con solo dos barras la ropa. Tengo una camisa de con. Queo sin guitarra, no creo en dioses del rap. Mucho menos en reyes. Yo soy la fucking gravedad desafiando las leyes. Yo soy el orden, pero cuando se desarregla. Todas mis líneas son curvas. Siempre rompo las reglas. Acostado bajo la sombra de una palma relajado. Compitiendo contra mí mismo porque no tengo a nadie al lado. Me gusta abusar de los raperos fresa. Les dejo las nalgas impresas antes de bajarme esta cerveza. Fácilmente los torturo. Solo les quito el Instagram y vuelven a ser inseguros. No puede ser. O sea, es la realidad de muchos. Triste, pero cierto. Ok, no sé cuánto tiempo tiene esta canción, pero solo estos fragmentos son demasiado reales y demasiado actuales. Se tardan más en el vestuario que haciendo prueba de sonido. Conciertos son todos iguales. Poca rima, poca banda. Muchos fuegos artificiales. No se me escapan cuando escribo. Son fáciles de identificar porque se visten con colores llamativos. A estos raperitos nunca les he visto la cara. Siempre los veo de espalda cuando los pongo en cuatro y les subo las faldas. Y me los follo por los dos hoyos. Sin apoyo los arroyo al estilo criollo. Los convierto en caldo de pollo. La policía me busca por acoso sexual y por perverso. Porque como KCO soy un violador del verso. Y la doleo porque con las dos... O sea, acabo, literal, acabo de reaccionar a la sesión 49 de Bizarrap. Y esta es como un complemento. En realidad, la sesión 49 es el complemento de esta, ¿no? Porque esta salió primero. Pero tiene como que demasiadas referencias y es muy guau. Pero es la realidad que se vive en el género. Entonces, especialmente en la industria de la música, así que... De la música urbana. Pero, ajá. ¡Muchas piernas pateo en el freestyleo! Desde el tiro libre la donqueo y sin rodeo. Cuando me cabreo con mi palabreo. Pongo a hablar en árabe hasta los hebreos. A veces le meto tan rápido que el alfabeto. No lo veo a los del maleanteo. Los abofeteo como novela de abuela sin empleo. Mi lengua se tira acrobacias nunca antes vista. Es malabarista, toda un artista. Y como Michael Jackson hace el moonwalking por la pista. No hay quien resista. Residente, cuando lo baja caliente, los pongo de rodillas literalmente. Como a los creyentes en el Medio Oriente. Arrodillas y reza. Soy un talibán rimando corto cabeza con mi destreza. Les quito el corazón con la boca y lo pongo en la mesa. Encima de pan de hamburguesa con mayonesa, salsa japonesa. Y un poco de jugo de fresa. Me los desayuno mi lengua nunca se tropieza. Cuando se expresa los atraviesa con naturaleza. Mi sopa de letras empieza. Habrá en la represa que llego la pieza que falta en el rompecabezas. Muchas selva, poco tigre. Muchas vólvoras, poco caliente. Esco de puta, tírame arriba. O sea, en verdad estoy en shock. Estoy muy en shock. Esta dupla fue muy potente. Obviamente el video y la letra nos demuestran que va a ser un poco oscuro. Tiene la referencia de Khan. Ustedes se imaginan esto con Khan. O sea, tremendo temazo. Temazo. No quieres conachi, residente. Mucha selva, poco tigre. Mucha pólvora, poco caliente. Hijo de puta, tírame a mí. No quieres conachi, residente. Estoy completamente sin palabras. Y ese video es una obra de arte, ¿ok? Lo amé demasiado, demasiado, demasiado. Y no tengo nada que decir al respecto. No sé a quién le estaban tirando porque residente dice tírame a mí. De verdad es algo demasiado viejo. Ya cumplió sus tres años. Y pues no lo había escuchado. De verdad es la primera vez que lo escucho. Quedé muy impactada porque es real, oscuro, real. Y es lo que se vive en la industria. Las referencias que dieron es completamente wow. Y ese pequeño, gran detalle de residente es ese, pues. Él siempre dice sus verdades. Y no le interesa quién. O sea, sus fans están acostumbrados a eso. O sea, si creces, si maduras, si envejeces, vas a seguir estando ahí. Porque no es simplemente estás con él por moda. Y esto tiende a pasar mucho en la industria. Y creo que no es solamente en la industria de la música. También en la actuación y en cualquier parte, en cualquier cosa. Porque a medida que las personas van creciendo, van cambiando sus gustos. Y... Broder. Demasiado wow. Fue tremenda colaboración. Imagínense algo así con Khan. Podría decir que tres personas siendo sinceras y duras en el género. Así que todo estuviese explotado. Y el hecho de que hubiese tenido esta pequeña referencia en su camisa. Es algo muy impresionante. Y muy admirable. Porque de alguna forma lo veo como un homenaje. Así que nada. Esto es todo por el video de hoy. En verdad espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.